Todo lo que ha dicho él, ese amor, esa cosa, esa fidelidad, esa cosa es mentira. ¿Cree que no es verdad? ¿Por qué no? Bienvenidas señoras y señores, bienvenidos a este show con una pregunta. Vamos a hablar de infidelidad. ¿Quiénes creen ustedes que sean más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! No, si cuando se trata de echar carrilla, nada más me traigo a todas esas señoras y dicen que los hombres. ¿Y los hombres qué piensan? ¡Que es verdad! ¡Que sí es cierto! ¿O sea que no se van a defender esta tarde los hombres? Las mujeres han aprendido de los hombres. Ok, esto se va a poner muy interesante. ¿Usted cree que se es infiel cuándo? ¿Cuándo ocurre un encuentro físico o existe la infidelidad emocional? ¿Qué piensan? Hoy vamos a hablar de todo esto con personas comunes y corrientes como usted, como yo, trabajadores, estudiantes, amas de casa, padres de familia, en fin, con cualquier personaje. Hoy no vamos a tener especialistas, solamente personas comunes y corrientes como usted y como yo, como ya le dije. Hoy en el show de Rocío vamos a hablar de la infidelidad de la A a la Z, prepárese. Empezamos. Bueno, antes de comenzar con este tema candente, les quiero presentar a mis invitados, que como son bastantitos, ya están previamente sentados. Hoy tenemos un panel fabuloso. Tenemos de todas las edades y, bueno, de ambos sexos, para saber qué piensan los hombres y qué piensan las mujeres. De este lado están dos jóvenes colombianos, Paul Quintero y Estefany Uskastegui. Los dos son solteros, ¿cierto? Tienen 20 años tan solo y ambos dicen que no han vivido una sola infidelidad. ¿Sí es así? Ay, qué bendición. Después está Alain Sánchez, él es cubano, 31 años, y también soltero. Infiel. ¿Por qué infiel? La señora. Están desatadas mi audiencia, yo ya se lo dije. Bueno, pero es soltero, pero tiene novia a distancia. ¿En Perú? Peor todavía. Señor, peor todavía, dice. Él dice que no perdonaría una infidelidad, ni esperaría que lo perdonen. Es decir, no está a favor de la infidelidad, y si él en algún momento es infiel, también que lo crucifiquen prácticamente. Ok. A la hora de Alain se encuentra Norma Rodríguez. Ella es una mujer puertorriqueña, tiene 43 años y está separada. ¿Por infidelidad? Sí. ¡Wow! Norma nos contó que a ella, efectivamente, le han sido infiel, y al final del sillón tenemos a Henry Pacheco, colombiano, 42 años. Henry. 42 años. Y él asegura que las mujeres somos las absolutas culpables de que los hombres sean infieles. Por último, a este lado tenemos el matrimonio compuesto por Andrés y Marilyn, son venezolanos, y tienen 20 añitos de estar felizmente casados. Claro, ya saben, sus agarroncitos para darle así como que sabor al matrimonio, ¿no? Pero ellos aseguran que la infidelidad es una falta de principios morales. ¿Cierto, señores? Correcto. Dicho lo anterior, ¿están dispuestos a empezar? Correcto. Los bombardeo con la primera pregunta. ¿Qué es la infidelidad? Bueno, para mí es que cuando tú traicionas a una persona emocionalmente, físicamente, nada más eso. ¿Por qué ocurre la infidelidad, según tú? Bueno, según yo, pasar porque estás teniendo problemas en la relación o simplemente tú no honras a esa persona, no la respetas. Ok. ¿Qué puede ser para ti una traición emocional? Bueno, traición emocional, entiendo que ya tú miras a una persona como más que un amigo o una amiga, ya estás compartiendo sentimientos, sueños con esa persona, pensamientos y ya estás atada a esa persona. ¿Tú nunca has sido infiel? Nunca. ¿Ni serías infiel? Ni sería, nunca. Ok. Bueno, es muy joven para decir nunca, ¿o no? Bueno, soy una persona de principios y yo pienso que tiene que tratar a una mujer con respeto y ella lo va a tratar a uno con ese mismo respeto. O sea, lo tienes clarísimo. ¿Tú de infidelidad? Absolutamente nada. Ni te gusta la palabra. Stephanie, ¿para ti el infidelidad? Para mí la infidelidad es también no honesto y no, es como un pacto que uno tiene con la persona y no comprometerse y no contenerse a ese pacto. Pero la honestidad es hacia ti mismo o es, según tú, hacia la otra persona. Hacia, mutuamente. Ok. Es mutuo. Es un pacto que uno hizo con la otra persona. Ajá. Así sea de palabra o escrito bajo la ley como es un matrimonio. ¿Y qué es para ti una traición emocional? Una traición emocional puede ser por solamente un simple pensamiento. Si tú estás con la otra persona, pero no estás con esa persona, estás pensando en otra persona. Igualmente no le estás siendo fiel. Ok. Alain. No bien Perú. No bien Perú. Aquí, soltero, como dice un chiste por ahí mexicano, dice, yo, las palmeras, el mar, arena, sol, mar azul, 32 años, guapo. Soltero, buen tipo, buen trabajo. ¿Y la infidelidad? A un lado. No. Porque tú tienes que tener carácter como persona. Y principio es fundamental para poder sentirte bien con tu ego. ¿Y qué es para ti la infidelidad? La infidelidad es escasear en tu conciencia, eso que te acabo de resumir. No tener carácter, no tener voluntad, no tener moral ni ética para contigo ni para otra persona. ¿Y la traición emocional? Mira, traiciones emocionales, no sé a qué te refieres, pero tú puedes tener en algún momento determinado un pensamiento porque todos somos imperfectos, pero lo que tienes que tener es la capacidad de razonamiento para llamarte a contar con respecto a lo que tú pensaste. Así de simple. ¿Tú por qué crees que puede ocurrir una infidelidad? Mira, la relación entre dos personas, la relación de pareja, es como atender una planta en un jardín. Tú tienes que tener conciencia el cuidado que necesita esa relación. Claro, hay que regalar todos los días. Si se te va de la mano, si se te va de la mano algo, vas perdiendo el carisma ese de cuidado sobre esa relación, el respeto. Entonces, es muy probable que ya empiecen a haber declinaciones hacia búsqueda en otras personas en el sentido emocional, que es necesario para, estoy hablando de hombre y de mujer. Lo mismo pasa con un hombre y con una mujer. ¿Puede existir, Andrés, la infidelidad con una simple intercambio de miradas? ¿Usted cree que puede existir una infidelidad cerebral, mental, simplemente pensar en otra persona ya puede ser uno infiel al ser amado? Yo no creo que uno tiene que ser tan detallista en el sentido que uno ya, miré a una mujer, ya soy infiel. Tan estricto. Exacto, uno no puede ser tan estricto. Uno sueña, uno mira, uno aprecia, pero de ahí a los hechos es muy diferente. O sea, uno sí puede apreciar la belleza de una mujer o el cuerpo y tal vez hasta soñar, pero, o sea, son sueños. O sea, hay que, la realidad es lo que cuenta. Marilyn, según tú es tan importante ese tipo de infidelidad tan solo con el pensamiento que la física. No, no, la física definitivamente es la más importante, pero así es el comienzo, es el principio que puede estar. Uno empieza con el pensamiento y después las cosas van aumentando. Van girando y van tomando forma. Ok, pues va a ir tomando forma este programa conforme vayan pasando los minutos, porque después de la pausa comercial, ¿sabe usted que podría ser el inicio de una infidelidad, por ejemplo, el tener una amistad estrecha con una persona del sexo opuesto? ¿Lo podría usted creer? Regreso con eso, no se vaya. Para mí, cualquier pensamiento que uno tenga contra una mujer que no es la de uno, es infidelidad ya. De ahí para adelante, hablar con otra persona ya se refiere a infidelidad ya.